Un saludo para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en ambas versiones y también a los de MegaMaker. En esta ocasión analizaremos esta última presentación que ha tenido lugar sobre esta plataforma de la DAO y que también por supuesto se habló del funcionamiento de esta. Así que en este momento de suscribirte al canal y dejándome tu like y vamos a ver cómo estos líderes hacen esa captación de la audiencia de las personas que realmente un proyecto que le dé a la mayoría de su comunidad y no les ha pagado. Así que analicemos y comentarios al final. Vamos allá. Que puedas estar tranquilo, pero mucho más allá de eso, hoy tengo el honor de presentar un amigo, una persona que nos va a venir y a compartir sala, compartir un modelo de negocio maravilloso. Esa persona se ha ganado el respeto, se ha ganado la admiración de toda una comunidad MegaMaker. Hoy en día le decimos con cariño, con aprecio que es nuestro científico. Hoy en día le decimos a esta persona que va a compartir sala y le va a presentar este modelo de negocio. Nuestro científico, nuestro amigo, nuestro compañero de luchas. Y ahí tengo el honor de presentar a José Ortiz. José, muy buenas noches. Bienvenido a esta sala. Bienvenido, parcero. ¿Cómo estás, José? Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, gracias por... José, qué elegancia. Qué elegancia verte así, mi hermano. Nuestro científico. ¿Cómo estás? Nada más que poder darle la bienvenida a este modelo de negocio y hacer parte aquí de Tiger Cyber House con esa edificada, como siempre, Álvaro, que mejor dicho, siempre has estado. Gracias por ese apodo de científico. De científico no tengo mucho, de pronto la barba. Pero no, gracias. Gracias y muy contento de estar acá con toda la comunidad de TopMaker, a mostrarles este nuevo ecosistema, a mostrarles cómo pueden hacer parte de ese mundo de cripto y blockchain, como siempre me han escuchado decir. Entonces, para mí es un honor. Para mí es un honor estar aquí en el canal oficial de Tiger Cyber House, de comenzar. Y bueno, un saludo especial a todos los makers a nivel mundial que nos acompañan esta noche. José, bienvenido. La sala es toda tuya, mi hermano. Un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Álvaro. Y un saludo especial. Muy buenas noches a todos los makers a nivel mundial. Mi nombre es José David Ortiz Hernández, para los que no me conocen. Soy maker desde hace un mes y medio en esta maravillosa compañía. Nada, una noche muy feliz, muy contento de estar aquí acompañándolos y dándoles, y que me permitan darles la oportunidad de presentar este modelo de negocio. Entonces, para mí es un honor estar acá. Porfa, ahí en el chat, los top makers que están conectados. Porfa, de qué ciudad, de qué país del mundo están. Recuerden que la blockchain y las nuevas tecnologías, a partir de que sale la web 3.0, ha movido masas, ha movido muchas personas a nivel del mundo. Y esta noche es una de esas. Una de esas donde ustedes van a poder entender y comprender un nuevo modelo de negocio totalmente disruptivo, descentralizado. Y bueno, no sé, mi top, Nico, si me puedes ayudar con la presentación. Y no haciendo más preámbulo, bienvenidos top makers a nivel mundial. Bienvenidos a Megamaker. La comunidad de los que sabemos hacer mercado, de los que estamos enfocados en el mercado cripto. Y bueno, bienvenidos a Megamaker. Una DAO completamente descentralizada, respaldada por nuestro token de gobernanza que se llama el Maker F. Un token desarrollado en la red de Polygon, en donde con ese token vamos a poder tener muchas utilidades dentro de este nuevo ecosistema. Importante, y si me permiten, los invito a descubrir un programa defiacionario, innovador, disruptivo, que multiplica tus activos por tres. Con premios, comisiones y participaciones, todo se opera a través de la tecnología Web3 en la blockchain de Polygon. Se gestiona de manera segura por Smart Contract. Aquí es algo que, mejor dicho, me voló la cabeza cuando conocí este nuevo modelo de negocio. Y es que todo está avalado y todo está controlado por contratos inteligentes, o como bien dice la presentación, Smart Contract. Entonces, ahí es donde comienza todo este ecosistema, toda esta nueva DAB descentralizada. Y bueno, el LM Pro, el programa de Mega Maker, fue diseñado, dibujado, programado, con el objetivo de proteger y lindar el potencial del activo de Maker X. Presenta un novedoso mecanismo colaborativo, deflacionario, rígido por Smart Contract, como les venía diciendo. Eso es lo más maravilloso de este ecosistema, y es que es completamente transparente, y ustedes van a poder ver de qué manera todo está el sistema construido inteligentemente para que sea un ecosistema duradero y que sea una nueva DAB que, sin duda, va a ser parte de la cronología y de la historia del mundo de las criptomonedas. Es importante, cuando ustedes empiezan a entender un tema de nuevas aplicaciones en el mundo cripto, es cuáles son los fundamentos del programa de Mega Maker. Es lo que nos empieza a dar esa estructura como un modelo disruptivo. Tenemos una comunidad grandísima de Market Makers, a pesar de que empezamos apenas ahora hace un mes aproximadamente. Tiene un control de un modelo a nivel de contratos inteligentes en un control deflacionario, es autónomo y descentralizado, con base a su tecnología en la blockchain de Polygon. Tiene una escalabilidad y una sostenibilidad a largo tiempo, la multiplicación y la valorización del activo dentro de su mismo ecosistema, y un incentivo para todos los top makers a nivel mundial, con un incentivo de colaboración. ¿Por qué colaborativo? Gracias a esta DAO, y como me han escuchado mucho decir, esto sí es una DEFI, parte de que una DEFI sea completamente descentralizada, es ese trabajo colaborativo. Y claro, en este momento nos daríamos cuenta que Álvaro Cortés presenta a su amigo, a este caso, el coafintrion de esta sala, es nada más y nada menos que José Ortiz, uno de los grandes líderes de la compañía de GoArbit, que curiosamente hace ya esta presentación de Mega Maker, diciendo ya que es un top, y que este sí es un sistema DEFI. Pero es que en sí, más allá de que sea un sistema en el cual tú quieras hacer una presentación de negocio, mínimo puedes contarle a las personas en una reunión en privado que este sistema no les ha pagado a una compañía anterior para ver si realmente quieren invertir en este sistema. O, si simplemente les vas a vender a los mismos que invirtieron en GoArbit, la opción de invertir en Mega Maker activando su cuenta con la mínima contribución para tener la posibilidad, ojo, ni siquiera asegurado, de devolver su dinero que pagaron con dinero real, pero le están devolviendo en dinero ficticio y en dinero en proyecciones, el cual en este momento ninguna se ha cumplido y sigue valiendo lo mismo que ha valido siempre, cero. Después de que se terminaron todos los swaps del sistema. Y yo no sé por qué le apodan el científico y todo este tipo de galardonería por parte de Álvaro Cortés, simplemente formaron este tipo de presentaciones como un circo en vez de promover algo que realmente sí pague y que simplemente no sea patrocinado a base del dinero de las nuevas personas que entran. Bueno, ¿qué podríamos pedirle a las personas que ya hicieron parte de GoArbit 2, que ya hicieron parte de GoArbit 3 y que promovieron a muerte también el sistema de Squarmaker.org? Así que eso ha sido todo por el día de hoy, recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios qué piensas de esta promoción del sistema Megamaker. ¿Acaso es moralmente correcta que sigan promoviendo este sistema sin haber liberado antes a los inversionistas de 2 y 3.0?